¿Tiene algún tipo de beneficio por el hecho de entregarse voluntariamente o no? A ver, siempre se tiene en consideración cuando una persona presta algún tipo de colaboración al proceso, lo cual se somete a un análisis mucho más amplio en atención a la prueba existente, al delito que se atribuye y a otras cuestiones asociadas a riesgos procesales. ¿Tenía alguna relación, Garro, con este sujeto? Recién le señalaba al colega, es objeto de investigación, estamos intentando conocer y profundizar respecto a si esta persona mantenía algún tipo de vínculo, sea amistad en amistad, vecindad, y cuál sería la motivación que habría llevado a la ejecución de la conducta que se le reprocha. ¿Qué es lo que se sabe por el momento de cómo habría ocurrido? Es un disparo que se informó, ingresó por la zona lumbar, por la espalda. ¿Hay alguna precisión más que hayan podido tener? A la fecha aún no me ha sido remitido por parte de la Dirección de Servicios Judiciales, o sea, de parte del tanatólogo, el dictamen de autopsia. Con el dictamen de autopsia va a ser factible determinar y confirmar si ha sido un único proyectil, el que ha ingresado, si son múltiples coproyectiles, en su caso, si es factible determinar la dirección y ángulo de ingreso de los mismos. La información preliminar señala un único proyectil que ingresa por región lumbar. ¿Se han tomado ya varios testimonios? Se han tomado varios testimonios, sí. Y se van a seguir tomando y ahora evidentemente la investigación también refuerza sus recursos en clave de escuchar, de informar debidamente a esta persona cuál es el hecho que se le atribuye, la prueba que exista y, por supuesto, en presencia de su defensor, escuchar lo que tenga para decir. ¿Se ha podido precisar hora y lugar del óbito? Hora y lugar también. Como le decía recién, estamos intentando determinar también a través del dictamen de autopsia si habría fallecido en el lugar que fue ubicado y con qué antelación de tiempo, si ha sido una muerte instantánea, si ha tenido algún tipo de agonía. O sea, se procura determinar a través del dictamen este tipo de cuestiones, de cuándo dataría la fecha de muerte. Y para precisar solamente, en este caso, bueno, usted no va a nombrar, no nombramos nosotros a Fabián Lucero, ha sido el único integrante nada más de este crimen. En relación a la identidad de las personas que son sospechadas, por norma el Ministerio Público no informa a las mismas, en virtud de que, como se señalara, se encuentra bajo una sospecha, un grado de sospecha de haber participado. Es por ello que se tiene que escuchar a esta persona y incorporar otros elementos a los efectos de verificar o no ese tipo de sospecha. En atención a ello es que se resguarda la identidad de las personas que son sospechadas para evitar otro tipo de impacto, digamos, respecto de las consecuencias que tendría la divulgación de ese tipo de información. Doctor, ¿ha sido de manera espontánea una presentación de, en este caso, el posible involucrado? Sí, sí, tomamos referencia a primera hora de la jornada, o en el transcurso de la jornada, por parte de Letra, que efectivamente luego lo acompaño, que él mismo se presentaría durante el desarrollo del día, acá en sede de tribunales, y efectivamente en cumplimiento de ello se hizo presente hace escasos minutos. Muchísimas gracias, muy amable. Por favor, que tenga buen día. Bueno, el doctor Pablo Jávega, la presentación formal que se ha hecho de Fabián Lucero, la persona que está involucrada en el crimen de Juan Garro este pasado fin de semana en Pasaje Tames al 1100 en el Barrio Obrero.